Bueno, un juez dictó sentencia a favor de Diana Golden en su demanda contra Alfredo Adame por daño moral. Tendría que pedirle una disculpa pública y para conocer qué opina Alfredo, nos comunicamos con él en vivo. Buenas tardes, mi querido Alfredo. Lo más importante, ¿vas a ofrecer la disculpa? Mi querida y hermosa Mónica, mira, me gustaría hablar nada más para decirte cuánto te amo y cuánto te adoro, pero bueno, les voy a quitar su tiempo y qué bueno que está ahí mi abogada, Mónica. Bueno, te cuento rápidamente y voy a hacer un resumen rápido para que la gente entienda. El año pasado, Diana Golden en una entrevista que le hicieron en un, cuando yo acababa de tener el problema con la mujer de Guadalajara, en una entrevista que le hicieron en un lobby de un teatro totalmente alcoholizada y drogada, se burló, me faltó el respeto, me atacó y dijo tontería y media como es su costumbre. Bueno, no dudo inmediatamente, obviamente todos los medios reprodujeron esta entrevista, no por lo que haya dicho en contra mío, sino por el estado en el que se encontraban diciendo las cosas, incluso hizo una risa macabra y todo ese rollo. En verdad, lo interesante de la nota es el estado etílico de la señora y no lo que decía la nota, pero bueno, total, yo la verdad es que no hice caso ni nada y de repente llegan reporteros de ustedes y me pican la cresta, ya sabes que yo soy de mecha corta. Y entonces le contesto, eso dijo, pues sí, lo dijo alcoholizada, lo dijo drogada, y lo dijo a estudiante, sí, lo dije, ¿ok? Bueno, entonces va y me levanta una denuncia por daño moral, donde dice que yo le dije que yo quién sabe qué, que eso y que lo otro, y que su fama pública y que todo, bueno. Entonces yo me presento en el juzgado y le digo, señora juez, es que su fama pública es esta. Lleven los videos de donde está tirada en el aeropuerto de Cancún, totalmente ebria, con una mujer policía encima que la está sometiendo. Lleven los videos de las premieres de teatro donde se sube al escenario totalmente ebria y empieza a decir tontería y media que hasta Canerita Salinas le dijo, oye mi hijita, tú deberías interpretar a la corcholata en vez de yo. Bueno, total, pues viene, viene, ella presenta su denuncia, yo presento mi defensa, el mejor despacho de México, el despacho jurídico Díaz, dice, vamos a defendernos, esto no tiene problema. Entonces voy y me presento, nos dan una cita, una audiencia, y entonces para presentar las pruebas, ¿no? Yo en realidad no iba a probar que ella era un alcohólico, una radica, no, yo iba a probar que su fama pública es la que yo decía que tenía. Y entonces, a la hora de la audiencia, dice la señora juez, a ver, señora, dame, pásele por aquí y dígame usted qué decir para defenderse. Y presento tres videos del aeropuerto de Cancún, donde está tirado en el piso, donde está una policía encima, donde le avienta el café al empleado, en la cara al empleado de la línea aérea, donde son tres videos que fueron virales, dos videos de una televisora y un video de otra. Y luego presento dos videos de una televisora, entre ellas ustedes, dos videos donde su reportera le pregunta y todo este rollo y contesta totalmente al contacto. Y entonces, y otro video, son tres videos de uno y tres videos de otro, de diferentes situaciones, de cuál es la fama pública de Diana, donde la misma reportera en uno dice totalmente borracha, la actriz Diana Golden, bueno, hace todo esto. Entonces, a la hora de la audiencia, yo presento lo mío y luego le dicen, a ver, señora Golden, presente usted sus testimonios, sus pruebas, donde el señor Adán le dijo que usted editó. Y no presentaron nada, no llevaban nada, no tenían absolutamente nada. Y te voy a decir por qué, empezando porque el abogadillo ratonero que tiene es un neto. Y entonces, no presentaron nada, y la señora juez, bueno, fúrica y enojada, como diciendo, bueno, usted me está queriendo tomar el pelo o qué, presento una demanda en contra del señor, diciendo esto, y no trae nada con que él realmente lo está acusando. Bueno, no trae nada, la juez se enojó mucho, terminó la audiencia casi diciéndole, mire, señora, vaya usted y métase un tratamiento anti alcohol y anti drogas y deje de andar fastidiando a la gente. Casi, casi, eso le hicieron. Oye, entonces, ¿cómo te ganó? ¿Cómo te ganó? Y espérate, espérame. Y entonces, pues ahí se quedó todo el rollo, yo salí de la declaración, pues no, ni siquiera presentó nada. Pasó el tiempo y curiosamente me dijo el abogado, mira, ellos tienen de dos. Una, ya quedarse callados, y dos, este, representar una apelación, o no sé cómo se llama, un recurso, para después poder presentar pruebas supervivientes, o pruebas, no sé cómo le llaman, ¿no? Total, en eso nos quedamos. Curiosamente, hace tres días, el abogado del despacho jurídico Díaz, me habló y me dijo, Alfredo, estamos al pendiente, no han presentado nada, no han hecho nada, no apelaron, entonces, pues no sabemos, pero bueno, te mantenemos informado. Y ahorita me hablan ustedes y me dicen esto, ¿no? Bueno, no creo que me hayan ganado, porque si tú en una audiencia no presentaste nada, pues bueno, a lo mejor me dieron un recurso, una apelación, para decir que después se iban a presentar algo. Oye, pero ya viste la sentencia. No, no la he visto, ni la he visto. Pero yo creo que estaría mal, porque es como si yo, tú me pegas un pelotazo, yo te lo regreso, y luego a la hora de ir con el, el de la escuela, ¿cómo se llama? el de la disciplina, a ver, ¿quién le pegó a no sé quién? Y dice, bueno, pues mire, señor, aquí está el señor Gustavo, que le pegó un pelotazo. Y es que, a ver, y usted muéstrame, Gustavo, que a Dani le pegó un pelotazo, no, pues yo no tengo con qué demostrar. Y luego, bueno, lo vamos a checar con la mesa directiva, y luego resulta que me castigan a mí después de que tú me tiraste el pelotazo. Sería, es ilógico. Oye, Alfredo, si sale una sentencia que dice, este, que yo estoy, que tengo que pagar el teléfono, pues cómo, si lo que ellos pudieron haber presentado, es una apelación de recursos, para que le recibieran sus pruebas. Claro. Es lo único que pudieron haber presentado. Oye, amigo, a ver, aquí, Adame, aquí dice, te lo leo tal cual, ¿eh? Sí. Que se condena al demandado Alfredo Adame Bonk-Nop, como parte de la reparación del daño moral causado a la accionante Diana Goldenberg Jiménez a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a su cosa en los programas televisivos denominados de primera mano y Pájaros en el Alambre, ambos del canal Imagen Televisión, al ser dichos medios y formatos donde fueron difundidas las expresiones que constituyeron la afectación al patrimonio moral de la actora. Ella, con el fundamento en el artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida, a privada, a lo no y a la propia imagen. Sí, todo el rollo. Ok, pues mira, lo único que te puedo decir es que obviamente voy a hablar con el abogado y le voy a preguntar esto y seguramente me dirá pues vamos a apelar, nosotros vamos a apelar y atacar esa sentencia y esa resolución. Se me hace totalmente absurdo que sin haber presentado pruebas y que sin todo le hayan... saquen esta sentencia. Yo creo que te la atacó pues no sabes. ¿Qué pasó? Claro. Buenas tardes. Oye, gracias por darnos tu punto de vista pero otra declaración que nos alarmó un poco que nos dijo Diana Golden aquí ahorita hace un momento fue que tú embarraste a Gustavo en muchas cosas que tú inicias... que Gustavo era como el iniciador y el culpable de este asunto. Nos gustaría que nos aclararas esto porque sabemos que hay una amistad entre ustedes. ¿Que yo embarré a Gustavo? Sí, ella lo dijo aquí. No, yo lo que le dije a la señora juez es que sí dije sí dije lo que dije y es la televisora a la que le tienen que pedir las entrevistas completas para que vean exactamente quién atacó a quién y quién fue el que contestó refiriéndole a ella. No, no, aquí con gusto se las damos inmediatamente al juez y a quien nos lo pida. Exacto, es más mi abogado puso ella dice que esto y que lo otro bueno, pedimos que se le solicite a la televisora imagen televisión la entrevista en Greña o sea, no editada no nada para que vean cómo ataca a la señora Alfredo Adame y cómo Adame le contesta nada más pero eso dice Diana Diana tiene un gran problema su alcoholismo y su drogadicción no la dejan pensar entonces tiene un gran problema al decir que yo embarré que voy a andar embarrando a Gustavo Jornal y que yo tengo que andar embarrando a nadie yo simplemente este dice bueno señora juez pues pida las las cintas y todo para digo las entrevistas pues para que vea este por qué se generó este problema y eso lo dice alguien del juzgado y lo dice en mi escrito Claro pues Alfredo gracias estamos pendientes a ver qué sucede No, qué gracias ahora le pedimos pues ya me ahora sí ya no te quito tu valioso tiempo oye bueno yo voy a hablar con mi abogado y seguramente el lunes yo les estoy pidiendo este un momentito para ver cuéntame pero eso de que me sentenciaron y que no pues no puede ser porque ni siquiera presentó nada y la otra les digo y si así fuera pues se quedará sentada en la banqueta esperando porque yo no le voy a dar ninguna disculpa prefiero una barrer caña fíjate y lo que dije que es una alcohólica y es una drogadista y es una mujer de malas costumbres y es una malviviente lo dije gracias Adame buenas tardes a todos queridos amigos adiós pues vamos a tener más material en los próximos días porque ya casi no había ventos te dije que él no iba a querer ofrecer la disculpa como lo conoces oye pues bueno vamos a tener yo creo más de Alfredo Adame y Diana Golden por un buen rato yo creo que sí entonces y quienes se vayan metiendo porque ya sabes que aquí siempre les gusta subirse al barco a muchas personas en esos escándalos así que va a estar re bueno ya estaba yo ahí metido ya te estaban embarrando amigo que tal que bueno que se aclaró aquí todo oigan de primera mano lunes a viernes 3 pm participa en imagen televisión